¡Hola curiosas y curiosos de la ciencia! Hoy te vuelvo a traer las 10 noticias más interesantes de lo que está ocurriendo en el mundo científico. Esta semana te hablaré sobre los hallazgos de compuestos orgánicos y de un posible océano antiguo en Marte, así como los problemas del Perseverance en su última muestra recolectada. También te hablaré sobre la inteligencia artificial en medicina, un virus que podría ser la causa de la esclerosis múltiple, y sobre un asteroide gigante que nos visitó recientemente. Aparte de otras noticias muy interesantes, así que no te las pierdas y acompáñame hasta el final. Pero antes, un buen like a este vídeo, no dudes en suscribirte si aún no lo estás y activar las notificaciones si te mola el contenido. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. INTRO Muy bien, comencemos con las noticias de esta semana. Marte pudo haber tenido un océano en su parte norte. Nuevas simulaciones 3D de la atmósfera del planeta rojo sugieren la posible existencia de un mar en la cuenca de las tierras bajas del norte de Marte. Este océano sobrevivió incluso cuando las temperaturas eran más bajas que el punto de congelación. Los estudios publicados este mes contradicen a otros que planteaban que Marte no podía sostener tal masa de agua. Estos sugieren que el líquido se mantuvo gracias a la circulación del mar y una atmósfera marciana distinta de hace 3.000 millones de años que calentó la superficie a unos 4,5 grados Celsius, evitando así la congelación. Estas señales de agua en el pasado incrementan la posibilidad de que el planeta haya sido alguna vez un hogar de organismos vivos. La inteligencia artificial es capaz de predecir el futuro de los pacientes en cuidados intensivos. Investigadores europeos han desarrollado un modelo de aprendizaje automático que, partiendo de los niveles de sangre de 14 proteínas, es capaz de pronosticar si una persona en estado grave a causa del coronavirus saldrá o no con vida de la unidad de cuidados intensivos. En una prueba con 24 pacientes en Austria, el modelo logró predecir correctamente a 18 de los 19 pacientes que sobrevivieron y 5 de las 5 personas que murieron. Estos modelos pueden ser útiles tanto para identificar a los pacientes con mayor riesgo de mortalidad como para entender mejor la enfermedad, aparte de comprobar si un determinado tratamiento cambia la predicción al ser aplicado en casos individuales. La NASA deberá solucionar un problema en el Perseverance. La NASA tuvo que repetir la última muestra tomada por el rover debido a que encontró polvo y guijarros atorados en el taladro. Por lo que ahora, el Perseverance tiene que poner su brazo robótico en la parte abierta del tubo de muestras para que la gravedad haga su trabajo y deseche los diminutos obstáculos. La humanidad ha sobrepasado el límite planetario de plásticos y otros contaminantes ambientales. Dada la persistencia en el medio ambiente de los productos químicos sintéticos y de una producción al alza desde las últimas décadas, una nueva investigación revela que se ha superado el umbral para estos procesos, lo que podrá poner en peligro la salud del sistema terrestre y, por ello, el equipo hace una llamada a la acción para reducir el daño asociado a estos químicos. La investigación, liderada por Lynn Persson, del Instituto Medioambiental de Estocolmo, da un paso adelante en el análisis de nuevas entidades y contaminación química y ha permitido evaluar por primera vez el efecto del cóctel de productos químicos sintéticos que inundan el medio ambiente. Un enorme asteroide pasó sin peligro cerca de la Tierra. El asteroide 7482 o 1994 PC-1, pasó a unas cinco veces la distancia de la Luna, es decir, a unos 1,6 millones de kilómetros de la Tierra. Y el telescopio VTP de Roma, transmitió en directo el paso del objeto, un objeto de un kilómetro de ancho, en la parte de su trayectoria que más se acercó a nosotros. Y este es uno de los NEO, que son objetos cercanos a la Tierra, que la NASA registra y reporta por mandato del Congreso norteamericano. Y en el 2026, se plantea lanzar el NEO Surveyor, que es un telescopio dedicado solo a estos objetos. Fue localizada una segunda candidata a Exoluna. En 2018, astrónomos de la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, anunciaron tener evidencias de la primera exoluna o luna encontrada orbitando alrededor de un planeta, fuera de nuestro sistema solar. Y ahora, el mismo equipo informó en National Astronomy del hallazgo de una segunda luna bastante grande, una luna llamada Kepler-1708 bi, en torno al planeta Kepler-1708 b, que es un mundo del tamaño de Júpiter, situado a 5.500 años luz de la Tierra, en dirección a las constelaciones del Cisne y Lida. De confirmarse el hallazgo, podría significar que las exolunas son tan comunes en el universo como los exoplanetas, y que grandes o pequeñas serían una característica de los sistemas planetarios. Por tanto, se abriría la posibilidad de otros descubrimientos parecidos. Los satélites siguen monitoreando la destrucción del volcán Tonga-Hunga. El sábado 15 de enero, el volcán que sacudió a la isla de Hunga-Tunga, Hunga-Hapai, en Tonga, fue la segunda erupción en dos meses, pero fue siete veces más potente que la anterior, con repercusiones en muchas islas y distintos países. Las imágenes muestran la devastación que dejó la erupción en la isla, pero también sus daños a Australia y Nueva Zelanda, pero sobre todo a Tonga, la nación más afectada que está compuesta por 170 islas. Y es que, ojo, hubo tsunamis que llegaron incluso a las costas de Los Ángeles. Por desgracia, la isla volcánica ha desaparecido casi totalmente al ser cubierta por el mar, y otras islas han sido evacuadas por la destrucción total de los hogares. El virus de Epstein-Barr podría ser la causa principal de la esclerosis múltiple Un estudio, realizado durante 20 años en más de 10 millones de militares estadounidenses, apunta a este virus del herpes, que puede provocar la mononucleosis infecciosa, como uno de los posibles culpables. Los autores, científicos de la Universidad de Harvard, descubrieron que el riesgo de desarrollar este tipo de esclerosis en individuos que eran negativos al virus de Epstein-Barr, se multiplicaba por 32 tras la infección. Eso sí, por ahora, no es posible demostrar directamente la causalidad. La burbuja de mil años luz que rodea al Sol, es la cuna de las estrellas cercanas. Con la ayuda de un modelo en 3D de nuestro vecindario galáctico, astrofísicos de Estados Unidos y Europa han demostrado que una serie de explosiones de supernova, han conducido a la creación de la burbuja local, en cuya superficie, situada a unos 500 años luz, se forman todas las estrellas jóvenes más próximas a nosotros. Los científicos explican que las supernovas empezaron a estallar por primera vez hace 14 millones de años y fueron empujando el gas interestelar hacia el exterior, creando la estructura en forma de burbuja con una superficie adecuada para la formación de estrellas. El Curiosity encuentra interesantes compuestos orgánicos en Marte En un estudio reciente, científicos aseguran que algunas de las muestras de roca recolectadas por el rover que llegó a Marte en 2012, contienen compuestos orgánicos ricos en un tipo de carbono, que aquí en la Tierra se asocian con la vida. Sin embargo, Marte es un planeta muy distinto al nuestro, por lo que muchos procesos químicos de allí son un misterio. Paul Mahaffey, científico de la NASA, asegura que los descubrimientos son tentadoramente interesantes, pero que se necesitan más estudios para relacionarlos directamente con señales de vida en el pasado. Y nada más curioso, estas son las noticias de esta semana. Geniales, ¿no? ¿Cuál te ha molado más? Déjamelo saber en los comentarios, que siempre os leo a todos. Y no olvides suscribirte si aún no lo estás, y dale a la campanita si te gusta el canal y como no, un buen like. Y nada, si todo va bien, la semana que viene, más y mejores noticias. Así que no te lo pierdas, nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.